Dispares, no dispares, no dispares, que no dispares, que no dispares, que no dispares, Dani ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Hermanas, recuerden irse a la pestañita tienda de objetos, abajo dice apoyo a un creador Y aquí escribimos el bugs todo junto y le dan a aceptar gente Y ahí estamos amigos míos, let's go Daniela, hola Hey, por fin, me encanta, me fascina Ay, no me digas eso por favor Daniela, porque se me sube la sangre al corazón Hey, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estamos Dani? ¿Todo bien o qué? Bien, ¿tú cómo estás? Estoy bastante bien, ya hace mucho tiempo que no hablábamos, un poquito Tú no me hablas A ver, perdona, pero a ver, yo te digo, no pasa nada si me hablas, pero tú nunca me escribes O sea, literalmente siempre tengo que hablarte yo, o sea, no entiendo No, tampoco pasa nada si tú me hablas Pero a ver, yo siempre, yo no, yo siempre mando el último mensaje, la que no sigue eres tú Así que a eso son puntos, a favor No, claro que no Sí, sí Hey, bugs, quiero verte Siempre tiene que ser por chat porque no podemos hacer una videollamada ¿Qué? A ver, ¿cómo que quieres verme? Siempre te tengo que escribir ¿Y por qué no puedes hacer una videollamada? ¿Hola? Sí, pero ¿por qué no? Siempre me tienes que escribir Sí ¿Qué, tú no quieres? Ay, no sé, me pongo muy nervioso Me ponen muy nervioso esas cosas, si te soy honesto, Dani ¿Y por qué? No sé, y más con una chica tan ardiente como tú ¡El macho! No, ¿cómo te va a dar pena? Sí A ver, bueno A ver, vamos a hacer una cosa O sea, literalmente, Dani Siempre que jugamos juntos O sea, nos cuesta muchísimo trabajo Sacarnos una buena partida ¿Qué te parece? Si llegamos al top 10 En una partida de Fortnite Yo tengo una llamada Una videollamada contigo Te vas a morir Hacemos el rato Si llegamos a top 10 Hacemos una videollamada Tú y yo, ahora mismo Y lo agravo para el canal Está como difícil Bueno, está bien Ese seguro nada Let's go, Dani Adivina que conozco a alguien que juega mejor que tú Probablemente Yo últimamente ya le he estado He estado manqueando un poco, ¿eh? Es que no he tenido tiempo Sí, no he tenido tiempo de estar jugando Me estoy durmiendo súper tarde ¿Qué tanto tiene que hacer? Yo al gimnasio y ya Y le llega a apurarme a Ricardo Para las nenarras Tenía un coolísimo gigante Pero gigante Parecían dos bolas de copor No O sea, ¿a ti te gustan algo, no? Sí, a todas las mujeres Es imposible ¿Neta? ¿A tus amigos son los favoritos? Un pequeño secreto Ah, caray Eso sí me interesa No solo ustedes miran eso Es un hack No, 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 no Según yo que las chicas se fijaban más como ¿Qué? ¿Me lo maté? ¿Qué? Nah, nah, nah A ver ¿Qué está jugando? ¿Tu hermano o qué? Dani ¿Qué? ¡Ey! ¡No! ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué era? ¿Qué es esto? Era bien bastante ¿Hola? Pues que Nunca sabes qué son las cosas ¡Madre mía! ¡Let's go! Me llevé a dos, eh ¿Pero qué hay portales ahora en Fortnite? ¿O qué onda? ¿Cómo es que portales? Te lo prometo, te lo prometo Espérame, déjame Me va a chitar esto Porque si no voy a morir En cuestión de cómo hacer Uy, y viene más gente Viene más gente al parecer Que no me vea Que no me vea Por favor Eh, acá hay minis Para que no me muera Espérame que me estoy comiendo aquí Unos de estos Hay gente aquí, eh, Dani O sea, hay portales también Ok Hay una que llamé una cigüeña Y me está creciendo la panza ¿Qué? Una que era cigüeña de Nuberitz ¿O qué onda? ¿Qué? No, pues sí ¿Qué es esto? Es el portal Ay, cabrón Es un brujería ¿Qué portal? No, y dejé la escopeta No, no Ahí sí ¡Vámonos, amigos! Tres kills, eh Tres kills Tres kills Tres kills Tres kills Tres kills Vámonos Soy la boya con cebolla Veinticuatro A ver Eh Bueno, ¿dónde hay más gente? Que no me vea ¿Viste la escopeta nueva para noobs? No, no la he visto Mírala A ver Uy Pon esa mate al banco ¿Ah? ¿Están pegando? Ven, 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 ven Corre, corre, corre Espérame ¿Dónde rayos están? Aquí, aquí ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Pero arriba o abajo? Aquí, aquí Ahí Arriba, arriba, arriba Ay, shit, son dos Y me llegaron los dos No tengo más, no tengo más, no tengo más No tengo más ¿Tiene más? Está muerto Seguramente hay una Trampa ahí La colita de seco Es muy chistosa No No, lo acaba de ir No, no, no Estoy muerto Estoy muerto Uy, listo Me descargué Me gasté Mi última de estas Uy Let's go Vámonos Madre mía No puede ser Madre mía Let's go Ok, creo que ya no hay gente aquí Ya están muertos estos, ¿no? Ok, te voy a revivir, Dani Te voy a revivir, Dani Nada más que Un poquito de cuidado por acá Porque parece que Hay trampa O no hay trampa Ok, no hay trampa Welcome back, Dani Me mataron por tu culpa ¿Qué estás diciendo? Bueno, menos mal estoy grabando Sí, venga, Dani Venga, venga, venga Y habían como mil ahí Ven, Dani Aquí hay un montón de armas Para que te Agarres lo que tú quieras De hecho voy a ver Si no te envías aquí Porque igual que puede ser que sí Creo que aquí arriba Igual mataron más gente Y no sé si están looteados Oh, creo que aquí hay una Fogata Bueno, pues había What the fuck Aquí hay una fogata, ¿no? Supuestamente Bueno, ya no está No, ¿dónde? Aquí, aquí No, en serio Había una fogata Había una fogata Solamente que seguramente Por las actualizaciones La han de haber Eliminado Pero, a ver 20 personas Quedan 20 personas Lo tenemos un poquito verde Podemos ganarla Por supuesto Pero venga, Dani A ver Ok, ok Vente, vente, vente No dispares Por si las moscas No dispares No dispares No dispares, Dani ¿Qué? Que no dispares Que no dispares, Dani Madre mía Yo no fui ¿Es que sí? Ya, madre mía Madre mía Madre mía Maldita cosita esa Sí, sí Ay, madre O sea, quito muchísimo Esa cosa Muchísimo Es impresionante Ay, mete No puede ser Es un cerdo Es un cerdo O sea, no te lo estoy queriendo A ver, se va a tener que mover, ¿no? Supongo No Ok, pero No te lo estoy queriendo Me queda la tormenta justo No puedo creer que se te No te lo estoy O sea Pero Por favor 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 Uy, hay gente Hay gente aquí Y se va a querer Rematar de una forma Impresionantemente Esquerosa Ya funciona Ahí está Ya funciona ¿Qué? Ya funciona Ya funciona Sí Volví a la vida ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Por qué nunca pone mi...? O sea, sí Nunca me pone las trampas Dani Nunca Jamás en la vida Ojito, ojito Que quedamos entre el top 10 ¿Eh? Top 9 No puede ser Va pues esos hermanazos Madre mía Estoy súper, súper extremado Voy a tener un beso Voy a tener una cita con Daniela En Discord Es un poquito triste Yo sé Pero bueno Está en Colombia Y yo en México ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? ¿Cómo voy a...? Mira, me estoy despinando aquí un poquito O sea, no sé si ponerme la gorra O sea, chicos Ustedes Díganme cómo me veo mejor ¿Con la gorra? ¿O sin ella? Yo creo que esta vez En esto que hicimos Estar sin gorra El problema ahora es De que me veo de la aberta Con esto Bueno, o sea Me veo de la aberta Con esto, sin esto Pero bueno Con esto me veo peor Entonces Bueno, pues ni modo La tengo que escuchar No me queda de otra Vamos a llamarle Estoy un poquito bastante nervioso Madre mía Cierto Tengo aquí un amigo Le llamo Richie Le llamo Richie Porque es enorme Y básicamente Ya tiene vida propia Ahí, ahí, ahí Madre mía Ahí está cargando su cámara Está cargando su cámara Estoy nerviosísimo O sea, el corazón Me está latiendo De una forma impresionante Madre mía Gente, no sé qué hacer El corazón me está latiendo De una forma impresionante O sea, la cámara Está cargando de Dani Dani, tu cámara está cargando No se ve, eh No sé si me escuchas Dani Por favor, respóndeme Dime algo Dame señales de vida Madre mía Madre mía Madre mía ¿Pero qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Hola, Dani Esto está hostilado Como rayos No lo puedo creer, Dani O sea, literalmente Es la primera vez Que nos vemos en persona Bueno, en persona Entre comillas En persona Madre mía Qué bonita que estás, Dani O sea, no lo puedo creer O sea, estoy ahora mismo Un poquito Anuabado O sea, estoy Completamente enamorado Si te soy honesto ¿Te gustan estos músculos? O sea, literalmente He estado trabajando Toda esta semana por ti ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Te gusta, Loro? ¡Dai, men! ¿En serio? ¿Te gusta? O sea, literalmente He trabajado todos estos meses Por ti solamente O sea, no es mucho Yo sé que no es mucho Pero, a ver Como estaba antes ¿Te gustan? ¿Y las piernas? Las piernas Las piernas Bueno, es otra historia Vaya, es otra historia Pero, a ver Estoy en mi pieza Y Sammy Se fue así Porque llegó de narración Mmm Ok Sí, pero mientras Mira, mira Te voy a mostrar algo Mira ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Mira la cosa más tierna! Está buenísimo O sea Hola Hola Está Qué bonito Está súper tierno O sea, te gustan todas esas cosas Súper rosas ¿Eh? Por lo que veo O sea Literal Tus audífonos O sea ¿Listo qué? ¿Qué piensas de mí? Ah, y tú también estás bonito Let's go, boy ¿Listo? ¿Listo? ¡Listo!